Yeah, yeah, Prince Rice Ra, 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 rice, Anita, Anita Ay, no vayas a parar, que quiero gritar Y la última vez la poli me vino a buscar Desde donde estoy, no te voy a negar Lo que me quieres dar, yo lo quiero más Y yo quiero más, no vayas a parar Que lo que es fácil se viene y es fácil se va No te voy a negar, no vayas a parar No vayas a parar, que no quiero Dice que no pare cuando me riega la rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Dice que no pare cuando me riega la rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Ay, no vayas a parar, que quiero gritar Y la última vez la poli me vino a buscar Desde donde estoy, no te voy a negar Lo que me quieres dar, yo lo quiero más Y yo quiero más, no vayas a parar Que lo que es fácil se viene y es fácil se va No te voy a negar, no vayas a parar No vayas a parar, que no quiero Dice que no pare cuando me riega la rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Dice que no pare cuando me riega la rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Y a todas las demás a ti te tienen ceros Tú eres el cien y las otras los cero Después del segundo siempre viene el tercero ¿Qué tienes por ahí? Dime qué tienes por ahí Me pongo nerviosa cuando me dice que no pare Hoy sales de tan hermosa Quiero otra vez darte rosas Dice que no pare cuando me riega la rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Dice que no pare cuando me riega la rosa Dice que no pare con cuidadito la toca Ay, no vayas a parar, que quiero gritar Y la última vez la poli me vino a buscar Desde donde estoy, no te voy a negar Lo que me quieres no, yo lo quiero más Y yo quiero más, no vayas a parar Que lo que es fácil se viene y es fácil se va No te voy a negar, no vayas a parar No vayas a parar que no quiero Dice que no pare cuando me riega la rosa